Bueno, a ver, atención, atención, a ver, sos profesional y tenés una obra en ejecución, o una o más obras en ejecución, podés participar de un concurso, yo te diría que tecnológico, un concurso uno más uno. Un concurso que presenta la hormigonera de Martín, celebrando su buen año y acercándonos a fin de año, este momento en que todo parece ser un agasajo. Y uno más uno, porque también lo presenta Construcciones Colastinés. Ambas se han unido para hacer este concurso, en el cual, ¿cuál es la condición? Si vos sos profesional y tenés una obra en ejecución, nos mandás los datos, ingresás al portal, nos mandás los datos, los datos de una obra, dónde queda y de qué se trata la obra, básicamente, si tenés varias obras, varias veces, podés ingresar todas las veces que vos quieras y poder participar de este concurso. ¿Qué se va a sortear? Bueno, agarrate, sentate. A ver. Es uno más uno, entonces hay dos premios. A ver, ¿cuáles son? Una tablet de última generación y un smartphone. Pero muy bueno, dos herramientas que ya son de trabajo y muy útiles para todos nosotros. La consigna es, tenés una obra, ingresás a nuestro portal www.cifrasonline.com.ar, decís quién sos, tus datos y la obra que tenés. Tenés dos obras, ingresás dos veces y así aumentás tu chance de participación. Uy, me imagino, por ejemplo, Leticia, nos decía que tenían 5 o 6 obras del plan Procrear, además de las otras, así que pueden participar 6, 7, 8 veces. Bueno, la gente del estudio de Gustavo Barrinero, que nos decían que tenían, ¿cuántos? 16, 15 planes de trabajar, planes de trabajar. No, Procrear. Si fuera planes de trabajar, estarían muertos, pobre. Bueno, allí la posibilidad de ingresar varias veces con todas tus obras y participar de esta opción para celebrar fin de año.